Dale, vamos a llegar, dale, dale Ok, ok Metele segunda ahí, oficial Mermelo y al otro que se agachen Ay, ay, mala mía, mala mía, que agarre El depresión fue tu atrás, coño, aquí no hay señal Ah, Mermelo, Greca, dámelo, pues Mira, Reyes, este, organizamelo ahí, organizamelo ahí, que se pongan los dos rápidos firmes Organizamelo ahí, que se pongan los dos rápidos firmes ahí todo Entonces, que es rápido, que procedan rápido, que es rápido Recluta, Greca, ñato 1 y ñato 2, por favor, acercarse Ñato 1 y ñato 2, urgente A pi Ñato, ñato, firme, firme, firme Oye ¿Quién soy yo? No, 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 ¿quién es usted? Si más le vale que no sepan Muchachos, apúntenle Los dos al piso, rodillas al piso Oh, primo Primo Un movimiento es falso, y mueren Valor el subido y rodillas al piso los dos Deja, que es lo que era, primo Sí, para lo que era, primo Oh, oh Me van a explicar ahora si, me van a explicar ahora si Pero ñeme, ¿qué pasó, ñem? ¿Quién es Salazar? ¿Quién? ¿Quién es Salazar? ¿Que saben ustedes de él? Yo no con ningún salazar en mi vida. Yo no con ningún salazar en mi vida. No con ningún salazar en mi vida. Ya ganado. Ya ganado. Digo un movimiento en falto. Dígame que saben de Salazar. No sabemos quién es Salazar. Arrodillado, arrodillado, arrodillado. No, no, o ese hombre. No me interesa conocerlo. Bueno, quiero que me digan la verdad. Salazar está vendiendo armas de la policía. Bueno, primero que tú, ¿quién es Salazar? Pregúntele a él. Eres mono, arrodillado, habla. A ver, a ver, a ver. Vamos de otra sola vez. No quiero comenzar de nuevo. ¿Quién es Salazar? Tú, tú. El ñato, se la pasa mucho con él. No, que se equivocaba. Esto es una equivocación. Hable con la verdad. Lo voy a matar, ñato. Lo voy a matar. Dígame quién es él. Lo voy a matar, lo voy a matar. Dime quién es él. Máñeme que yo no sé quién va a matar. Nosotros somos policías. Nosotros, mire, mire, mire. Nosotros vinimos aquí a cumplir la ley. Nosotros lo sabemos. ¿Y ustedes están dispuestos a hacer negocios sucios conmigo? ¿Quién es usted? Bueno, ¿quién es usted primero? Porque yo no sé quién es usted. No, yo los puedo desaparecer en un santiamen. Dime, dígame si sí. No, no, no. No, no, no. Eres mono o eres ardilla. No te apudes, ñeme, oíste. Ñeme, me traicioné, oíste. Ñeme, me traicioné. ¿Van a trabajar conmigo sí o no? No, no, mándeme aquí mismo, mándeme aquí mismo. A ver, ¿me van a decir sí o no? No, le dije. No, 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 no. Ñato, 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 colabora, hermano. Ñeme, maldito rey, mío, mío. Por favor, háblale y dile, háblale. Eh, mira, ñato, yo los lamento mucho. Ustedes son mis hermanitos del alma. Ñato uno y ñato dos. Este trabajo somos más que hermanos. Somos más que... Somos una hermandad. Aquí trabajamos todos o nada, hermano. O eres mono o eres ardilla. Entonces, tiene que estar todos de nuestro lado. Salazar me dijo que confiar en ustedes. ¿Puedo confiar en ustedes? Má, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo... Primo. Usted sabe que nosotros venimos aquí por un objetivo, ¿verdad, Primo? ¿Cuál es el objetivo? Ñato, háblale. Ñato, háblale, no joda. No, yo no voy a hablar, no. Nosotros somos policías, entonces... Nosotros no podemos ensuciarnos la mano así. Ahora, Ñeme, nosotros confiamos en ti. Si tú me dices a mí... Él no tiene... Él no nos van a hacer nada. Uno... No puede ensuciarse la mano así. Dígame la verdad. Salazar me dijo que ustedes son de confiar. Ahora, dígame sí o no. ¿Puedo confiar en ustedes sí o no? Claro que sí. Pónganle una prueba. Lo que ustedes tienen. ¿Me entiendes? Ñato, Ñato. Ñato, éste la prueba, Ñato. No te pongas con huevo a una, Ñato. Mi hijo. ¡Habla claro, Ñato! Eres mono o es ardilla porque estamos... Solamente hacemos así y te eliminamos, compadre. ¡Arrodillate! 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 ¡No puede hablar! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo querías ser policía, pues? ¿Cómo querías ser policía aquí en Venezuela? Sí. ¡Molicía también! ¡Déjame hablar! ¡Oye! ¡Tantos paulces de agua! ¡Tantos paulces de ácido! Papi, aquí los delincuentes somos nosotros. O están con nosotros o no estás. O están con nosotros o no están con nosotros. ¡Dígame! ¡Mira! Está bien. Última oportunidad, ñato. Está bien, pero déjame hablar. Pero nosotros queremos hacer lo correcto. Nosotros no sabemos cómo se mueve todo en la calle. Pero nosotros no queremos volver a jamás a la vida. Él y yo nos mudamos para acá para venir a escuela. Pero no tiene más opciones. Ese ñato está muy nervioso. Yo creo que... Dale, vacíralo. No tiene más opciones, papi. No, no, no. Negativo. Mira, mira, mira. Ellos me dijeron que puedo confiar en ellos. ¿Puedo confiar en ustedes, sí o no? Ah, no. Sí, dígame a quién le mata. Mira, yo le mato a Ñeme ahora mismo. Súnteme, le mateme a Ñeme. No, no, no. A Reyes no brotó. Ñeme. 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 Ñame. Maldito. Otra y orden. T garage. Madito. T 강 calor. No, no. No, no. No. Chau. Not a pulgar. Que viva el violín, no jodas. Ay, ay, ay. A ver, muchachos apúntele a él.